Soy de un barrio de aquí, de Zaragoza, soy de Marruecos, soy de Paraguay y vengo de Francia, nací en Valencia, soy cubana, soy de El Salvador, vivo en Zaragoza, soy de Colombia, sé hablar dos idiomas, rumano y español, hablo inglés, Fula es mi tribu, hablo inglés con fluidez, francés, español y árabe, me considero una persona activa, sociable, honesta y apta para trabajar en equipo, me gustan las maquetas, dibujar, robótica, soy atleta de élite, mi habilidad es montar en skate, soy muy bueno en la informática, me gusta mucho cortar verduras, limpiar pescados, me sé manejar en almacén con traspaleta y apilador, aquí en la escuela he aprendido a llevar una bandeja, llevar unos platos, presentar un vino, y recuerda, contrátame, porque si la vida te da limones, te puedo hacer limonada, limonchelo y una tarta de limón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!